La presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Katia Urión Agamarra, presentó este 22 de octubre a la Asamblea Legislativa Plurinacional su renuncia irrevocable al cargo de vocal nacional que ejerció desde su designación en julio del 2015, asegurando que ha llegado a una situación de estancamiento en la toma de decisiones referidas a temas fundamentales para el resguardo de la institucionalidad y los principios y valores comprometidos por mi persona. Dice parte de la misma. Desde el Tribunal Electoral Departamental aseguran que esto no va a afectar las elecciones primarias previstas para el 27 de enero próximo. Miren, el órgano electoral está constituido por diferentes instancias, por tribunales electorales, por el Tribunal Supremo Electoral, por los notarios, por los jueces electorales. Es una estructura y debemos decir acá que el hecho de que se renuncie a una autoridad no quiere decir que se caiga un proceso electoral, no quiere decir que se descuide la administración y la ejecución de estas elecciones primarias. El pasado 1 de octubre, el vocal y vicepresidente del Tribunal, José Luis Exeni, también presentó su renuncia a su cargo, alegando que estaba aquejado por una enfermedad que requería de su plena atención. En el caso de Uriona, al igual que los otros vocales, fue designada en julio del 2015 y posteriormente asumió la presidencia de la sala plena, cargo que ejerció hasta su renuncia. Dentro del oficialismo aseguran que aún existe quórum reglamentario para sesionar, sin embargo, la oposición advierte una crisis tras las dos renuncias. Bueno, tendrán las razones, el vocal Exeni tenía las razones por las cuales había denunciado, por temas personales. No conozco el tema de la vocal Katia Uriona, sin embargo, deben tener temas muy personales para poder hacer esta renuncia, ya que han tenido un proceso de preselección para postular en la asamblea y poder ser designados, ¿no? Considero que, bueno, son decisiones tomadas por parte de estas autoridades, pero que siga habiendo el corum correspondiente con los cinco vocales que se quedan en el órgano electoral. Hay crisis institucional, hay dos que han denunciado, son cinco, si uno más denuncia ya no hay elecciones, ojo, uno más denuncia ya no hay elecciones primarias. Tiene que haber otra persona que la sustituya y el proceso tiene que seguir su curso, se puede prestar, obviamente, esta situación sin número de especulaciones o conjeturas. De parte, no considero saludable para el país ingresar en el terreno de la especulación. El TCE está en la mira, debido a que se exige su pronunciamiento sobre la repostulación del presidente Evo Morales, que, según la oposición, estaría vetada por la Constitución Política del Estado y fue rechazada por el referéndum del 21 de febrero de 2016, pero que cuenta con el aval de una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional que considera que una restricción en la cantidad de postulaciones al cargo afecta a su derecho a ser electo. Bueno, no considero que hay una sentencia constitucional que le da viabilidad al presidente Evo Morales para que pueda postular. Nosotros nos estamos basando en la sentencia constitucional y ya estamos a elecciones primarias para las futuras elecciones del año 2019. No, no existe ninguna presión, nosotros respetamos a los órganos, la independencia de los órganos del Estado. En 2015, la Asamblea Legislativa Plurinacional eligió a Antonio Costas, José Luis Exeni, María Choquequispe, Katia Urión Agamarra y Delfonso Mamani y Dunia Sandovala como los nuevos vocales titulares del ente electoral, quienes resultaron elegidos atrás un proceso de selección en el que se presentaron más de 400 postulantes. Gracias. Gracias. Gracias.